En la ciencia vamos a hacer las actividades de la página web que viene a existir. En la primera actividad se dice identificar las ilustraciones que muestran casos de modificaciones de los paisajes debido a la sobrepoblación. Providen evidencia a tu respuesta. En la primera actividad tenemos informaciones de la población, crecimiento de la población y la confección de los paisajes. Aquí vemos muchas personas viviendo en un solo lugar. Y ese es uno de los problemas que tenemos ahí. Muchas personas alomeradas, muchas personas alomeradas en un solo lugar. Obviamente produciendo contaminación y todo lo que trae. En la segunda actividad podemos ver... ...un montón de burbados. Vemos bastantes basureros en un trach. Esa información suportiva es que el crecimiento de la población demanda de los paisajes que eliminan el suelo. Tenemos que eliminar toda la basura, lo cual no es sencillo. La basura que sale de nuestras casas va hacia un basurero municipal. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, termina en los mares, en los ríos. Termina contaminando calles. Y ese es uno de los problemas del impacto humano en las actividades humanas. En este caso, tenemos muchas botellas de soda para beber. Vemos un montón de botellas de refresco. Otras poblaciones modifican la cruz continental para dar camino a los reservorios y cambiar la trayectoria de los bosques del agua. En este caso, la sobrepoblación modifica la corteza continental en forma tal que hay reservorios gigantes de basura. Y no solo aquí en la tierra, sino ahí, por ejemplo, islas de plástico. No que sean algo bonitos, sino que más bien es muchas botellas acumuladas. Como estas que vamos a ver aquí en la imagen de botellas de plástico en ciertas partes del océano. De tanta basura plástica que hay. Y la última parte que tenemos. Porque ellos toman recursos directamente para el ecosistema para sobrevivir. Aquí es tomar los recursos directamente desde el ecosistema para actividades de supervivencia. En la otra página, tenemos que definir las tres etapas del proceso del avión. Cómo cambia el viento los paisajes. Tenemos las erosiones. Las rocas son removidas debido a la fuerza del viento. Las rocas son removidas debido a la fuerza del viento. Cerimentación. Depósito de material que se derrotado por el viento. Depósito de material que también es movido por el viento. En transportación, removido de material que se derrotado por las erosiones. Es el material que ha sido removido a través de la erosión. Cómo se va moviendo en la corteza terrestre. En la otra parte número tres tenemos ¿Por qué este acantilado tiene esta forma? Due to the erosions produced by water. Por la erosión producida por el agua. Por eso tiene esta forma. How did it happen? Ways from this have eroded. The wall of the cliff. Causing a slab. Las olas han erosionado las paredes del acantilado. De tal forma que ha producido esta erosión que podemos ver acá. Esto es con el paso de muchos muchos años. Ahí se va formando este acantilado. ¿Cómo ha cambiado Honduras debido a las catástrofes naturales? ¿Cómo ha cambiado Honduras debido a las catástrofes naturales? Por ejemplo, tenemos el impacto de Eta Engiota. Que produce a lot of flow. Por ejemplo, hubo tantas inundaciones. En áreas cultivadas. Cultivadas. En algunos lugares residenciales. Y tenemos la pared número 160 y 161.